Hola que tal amigos de Vámonos de Vagos, que gusto saludarlos, como les fue en navidad, muchos regalos por supuesto verdad, la familia, los amigos, re encalentado, que no nos invitaron por cierto, pero bueno, todavía tienen oportunidad en año nuevo, claro está. Pues arrancamos con nuestros amigos de Biocomunicación, muchísimas gracias a mi querida Violeta Gaitán, informarles que por primera y única vez Alan Estrada, Janet y Vance Miranda subirán al escenario del Teatro Ramírez Jiménez a interpretar todos los temas de 7 veces a Dios el próximo 26 y 27 de diciembre. Los boletos ya se encuentran disponibles por supuesto a través de www.7vecesadios.com, esta presentación especial se cantarán todas las canciones del musical y los creadores de 7 veces a Dios compartirán con el público cómo fue este proceso de creación y composición de cada tema. Una historia que, bueno, ha roto, escrita con el corazón más bien roto, te hace una montaña llena de emociones. Regresamos a Vámonos de Vagos.